Música Creo en lo imposible Que la locura más fuerte es buscar cómo se vive Creo en lo imposible Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles Creo en lo imposible Que sin posidencia era el efecto de sus misiles Va, se va a atacar en la línea negra Ah, sí, cuando tú estás a Árabe San Bandrera Creo en nuestros sueños como punta de lanza El alma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando tus minas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Roper con todo nuestro miedo Ser consecuente De cuerpo y de mente Para alzar el vuelo ¡Ay, qué tal bonita! Enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Esa juta